Hola amigos de I Speak Spanish, pues vamos a ver el día de hoy unos actos circenses, vamos a conocer pues a esta gente que prepara todos esos actos para el turismo que llega aquí a México. Toda su preparación, vamos a platicar con ellos para ver qué nos dicen de su trabajo, de su arte, el tiempo que le dedican a esto, entonces pues quédense y déjenme sus comentarios aquí abajo. Hola, estamos con Felipe. ¿Y? Ixel. Ixel, oye, ¿y de dónde eres? Soy de Chile, pero vivo hace tres años acá en México. ¿En Playa del Carmen? Sí, en Playa del Carmen. ¿Y por qué Playa del Carmen? La verdad porque cuando llegué acá conocí muchas personas que practican el circo y se dedican 100%, entonces también quise eso para mí y poder seguir cultivando lo que hago. ¿Tú de dónde eres? Yo soy mexicana y soy de la Ciudad de México. De las chilangas, de las mías. ¿Por qué decidiste Playa del Carmen? Híjole, me trajo la vida aquí a Playa del Carmen. Tenemos todos un lema a los que nos quedamos aquí en Playa del Carmen, ¿cuál es? ¿Playa te adopta o te aborta? Exacto, y a nosotros ya aquí nos dejó, ¿verdad? Nos adoptó. Estábamos viendo sus actos circenses, pues toda esa acrobacia, este arte. ¿Ya cuánto tiempo llevan haciendo esto? Alrededor de ocho años. ¿Ocho años? ¿Y tú? Yo soy bailarina de profesión, hace casi como veinticinco años y acrobata un año llevo. ¿Veinticinco años? Bailando. ¿Bailando? ¿A que empezaste a los dos, tres años o qué? A los tres. ¡Órale, qué interesante! ¿Y por qué decidieron hacer esto? ¿Qué es lo que los motiva a hacer todo lo que hacen? Bueno, por mi parte puedo decir que sí estudié otra carrera en un momento, pero después ya me di cuenta que lo que más me gustaba eran las artes y el circo. Entonces comencé a cultivarlo, a desarrollarlo, a profesionalizarlo. Y la verdad que el espectáculo, el escenario, toda la magia que tiene el circo te enamora. Bueno, desde que estaba chica me he dedicado a esto y también tengo otra carrera. Soy comunicóloga y bueno, siempre me ha guiado por el arte, la danza y ahora el circo. ¿Tú qué estudiaste? Yo estudié agricultura de la universidad, pero después ya me dediqué al circo de pleno. ¿Qué es lo que más te gusta de lo que haces? Estar en el escenario. Ah, el escenario te inspira. ¿Qué sientes a estar presentando tu acto frente a muchas personas? ¿Cómo te sientes? ¿Qué es lo que te llena mucho eso o cómo estás? Más bien siento que quiero ser inspiración para la gente, ¿no? Que me vean y digan, guau, qué bonito, quiero hacer eso. O se ve así, se ve hermoso. Me hizo pensar esto, sentirlo. No sé, cualquier sentimiento o sensación. ¿Cuántas horas le dedicas al día a profesionalizar lo que haces? Tenemos un tiempo de preparación, de calentamiento, entrenamiento diario, en las mañanas siempre. Y ya después lo que es el show, el escenario, puedes llegar a los lugares donde te vas a presentar. Yo creo que como ocho, ¿no? Como ocho horas. Tú qué haces, cómo defines cuál es lo que tú quieres presentar o el valor al que quieres llegar en esas ocho horas que le dedicas a tu preparación. Creo que un buen entrenamiento te da todo eso y tu cuerpo lo siente. Siente en qué momento dice ya, estoy lista y aparte el escenario te fogea mucho para el escenario, para el público, ¿no? Y sí, como la constancia, el entrenamiento, te van diciendo así como, ya me siento bien, ya lo tengo preparado, ya logré lo que quería y ahora es tiempo de mostrarlo, ¿no? Entonces, sí, siento que eso, como que la prueba final, el examen es el escenario. A ver, y yo sé que estamos todos bien flaquitos más o menos, sí, yo también. Este, pero, pues, a juego que debes de llevar ustedes una alimentación, ¿no? Algo porque no puede ser que nada más de la pura acrobacia, ¿no? ¿Qué es una buena alimentación para un, para un, este, acrobata? Para un acrobata no podría decirte específicamente a lo mejor ella, pero. Ah, no es lo mismo? No, hacemos, yo hago más números de piso y ella hace más números de aéreos. Pero son acrobacias, ¿no? Lo que yo hago no son acrobacias, son malabares, es diferente. Perdón, es que estoy aprendiendo. Ya me explicaron. ¿Qué, cómo es tu alimentación? ¿Cómo te preparas en esa parte? Hidratarte, o sea, comer, comer a tus horas y lo que tu cuerpo te pide. ¿Qué es lo que tu cuerpo te pide? Porque, ¿a poco te comes tres veces al día y en cada comida te echas tres cocas o así? Te puedo decir que no como. ¿La tragas? No. Te entiendo, el chiste es que ya sepas lo que comes y le mides para el siguiente día, ¿sabes cómo tienes que quemarlo? Sí, y a veces yo también hago, luego conto, entonces yo sé que cuando voy a hacer contracción no puedo comer pan, no me puedo comer mucho porque ya después la traigo acá, ¿no? La comida. No sean mal pensados, pichis chilangos. Está hablando en buena onda, ¿eh? Nadie pensó otra cosa, yo tampoco, pero no sé qué pasó por su mente. ¿Y alguna vez les ha pasado, pues, alguna mala experiencia y ya sabes lo que se puede llegar a pasar, pues, estando en esas alturas o bueno, dices que llevas poco en eso, pero en alguna otra actividad, algo, pues, de un desfortunio que les haya pasado. Híjole, me acuerdo que una vez. Chisme, chisme, chisme. Estaba en una función y el chico me ponía en su cabeza, o sea, mi panza quedaba en su cabeza y yo quedaba como una estrellita, y yo había comido una hora antes arroz. No me imagino. No, yo, y me giraba, o sea, el chico giraba, 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 y después me giraba en su cabeza. Parecía. Yo sentía arroz. ¿Pero lo sacaste? No. Ah, yo pensé, yo pensé que ibas a decir que sí, entonces ese era el chiste, que pareciera como expersor de esos que echando así en el pasto, para que a todo mundo lo salpicaron. No, pero... Vamos a dejarle que sí lo hizo, que para que se vuelva interesante. Y sale el sudor a todo el público, ¿no? Entonces el público nada más está... Pues muchas gracias por su tiempo, la verdad es que está padrísimo lo que hacen. Este, pues ahora sí que no sé dónde se presentan, cuáles son sus redes sociales o algo para que la gente, pues, cuando venga aquí, los visite y sepa de ustedes. Híjole. Sí tengo redes sociales, pero son privadas. Bueno, dime dónde te presentas, dónde te pueden ver. Trabajamos en hotelería. O sea, son shows en los hoteles. Y no le vamos a hacer propaganda a los pits hoteles porque ya ganan un chingo de por sí. Entonces nada más, si quieren ir, pero son de los hoteles premium, ¿eh? No quieran venirse a los pits hoteles de 300 pesos, no mames, ¿eh? Tienen que venirse a los chingones, a... Ay, dije que ya no iba a decir nombre, ya lo dije. Bueno, a esos tipos ahí los pueden encontrar o también igual, ¿no? Sí, es así, en hotelería y estamos trabajando cada día en diferentes hoteles. Aquí hay hasta cadena de hoteles, entonces la verdad que tenemos un alto trabajo también. Ah, qué bueno, ¿no? Pues yo pensé que los íbamos a encontrar ahí en las esquinas, este... Haciendo malabares, pero no, estaba todo muy profesional esto. No, pues muchísimas gracias, que les siga yendo súper chingón. Y pues nada, ahora sí que ya despídense e invitan a la gente a que venga a ver, a que venga a conocer Playa del Carmen, todo lo chingón que hay por acá. Así es, lo dejamos invitados a conocer Playa del Carmen, todos sus alrededores, todo lo maravilloso que hay acá de la naturaleza y nada, a disfrutar cuando quieran. Bienvenidos. El Caribe es hermoso, así que Playa del Carmen es aquí. Lo más chingón. Gracias. 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 Gracias.